Me gustó tanto el semestre que lo voy a repetir. Ese es amor por el semestre. Hola amigos, ya estamos en las últimas semanas del semestre. Andamos estresados, preocupados, con proyectos finales. Por eso vamos a salir al campus a preguntar a los estudiantes si piensan que van a aprobar el semestre o no. Yo soy José Díaz y esto es Al Cien. Esto es Al Cien. Esto es Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. La pregunta es si piensan que van a aprobar todas sus materias. Pero primero quiero saber cómo se llaman, que estudien y en qué semestre van. Mi nombre es Yareli Muñoz, estudio odontología el tercer semestre. Perfecto, ¿y tú? Bueno, mi nombre es Fanny Sarila González, estudio odonto y en tercer semestre igual. Ok, chicas de odonto, ¿pensan que van a aprobar todas sus materias, sí, no? Bueno, pues la verdad no estoy muy segura porque en una materia, sobre todo en anatomía patológica, el doctor todavía no nos dice bien qué promedio llevamos de las actividades y exámenes, así que pues bien, bien, no sé si voy a pasar o no. Ok, ¿quieres mandar a decirle algo al doctor que ya suba las calificaciones? Bueno, pues nada más que ya la suba para ya saber si voy a pasar o no y ver qué arreglos hacer. Bueno, doctor, si nos está viendo, pues los estudiantes están pidiendo calificaciones. ¿Y tú? Sí, yo igual no estoy muy segura, igual en patología que nos da el mismo doctor. O sea, ahí igual no tenemos muchas calificaciones y pues igual el contenido sí está un poquito pesado y pues creo que esas dos y pharma un poco, porque sí, pues es mucho contenido y ya tenemos los exámenes finales y pues tenemos que estudiar mucho. Bueno amigos, nos encontramos aquí con... Azariel, Mauro, Nicole. Chicos, ¿qué estudian y qué semestre van? Yo estudio odontología y voy en séptimo semestre. Yo estudio arquitectura y voy en tercer semestre. Y yo estudio odonto igual y voy en tercer semestre. ¿Piensan que van a aprobar todas sus materias? Claro. ¿100% seguro? 100% seguro. Esa es la actitud, esta es la actitud de una persona que se esforzó durante todo el semestre y ahora tiene esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, ¿verdad? Bueno amigo, muchas felicidades, ¿y ustedes? Primero yo así. ¿Te preocupa algún año específico? Todas. Ok. Bueno, pues esperamos que Mauro puedas pasar todas tus materias, la verdad. Hora mucho. Ten fe, exactamente. ¿Y tú amiga? Yo igual muy bien. Este, creo que vamos bien todas las materias. Ok, bueno chicos, bueno éxitos, espero que pasen cada una para que se puedan disfrutar sus vacaciones a gusto, ¿verdad? Bueno, nos encontramos aquí con un grupo de estudiantes de fisioterapia de primer semestre. Chicas, ¿cómo se llaman? Estel, Adlai, Mayreli, Yuniko. ¿Piensan que van a probar todas sus materias? La verdad, no. Ok, ¿y por qué? Por cosas de la vida. Esperemos que al final sí lo logremos, todavía nos falta mucho que nos revisen y nos califiquen, entonces. Sí se puede amiga, no pierdas la fe. ¿Y tú? Bueno, yo pienso ahorita que tal vez sí, pero así de que segura, segura, pero sí, o sea, hay esperanzas y ahorita en este último arrancón o darlo a todo y pues pasar, pasar con todo. Sí, vamos con toda la actitud a pasar. Bueno, y ustedes, bueno, ¿por qué? Es que, ah, la anatomía, híjole, sí está tacañona, está difícil. Como dicen ellas, estamos así como que tratando de salvar el semestre. Lo pongo, el último esforzón. Sí, hoy tenemos que estudiar para eso, de hecho. Y les deseo todo el éxito del mundo para que pues puedan concentrarse y puedan pasar lo que les falta. ¿Y tú, amiga? Me gustó tanto el semestre que lo voy a repetir. Ese es amor por el semestre, pero no, amiga, hay otros semestres que vienen. Andamos igual luchando por pasar el semestre ya. No, es una opción de ver material. ¿Y algún consejo que quieran darles a los otros estudiantes que están batallando? Que no dejen todo para el último, la verdad. Sí, yo creo que es algo que nos pasa a todos. Dejamos todo a última hora y la verdad no es recomendable. Bueno, amigas, nos encontramos aquí con Noci. Noci, lo encontramos muy relajado, comiéndose un pancito. O sí, como sabes, estamos ya en las últimas semanas del semestre. Suele haber mucha tensión, preocupación por proyectos, exámenes. Pero yo a ti te veo relajado. ¿Qué estudias y en qué semestre vas? Pues estudio nutrición. Estoy en mi primer semestre y pues estoy relajado porque... Porque la vida se debe disfrutar, ¿verdad? Sí, o sea, aunque haya mucha presión, muchas cargas, pues hay que estar tranquilo. Ok, entonces, ¿piensas que vas a probar todas tus materias? Sí, sí, con la ayuda de Dios, con esta semana, pues todo va a caer en lugar. O sea, no te preocupa ninguna. Pues sí, pero igual, ya lo tengo planeado todo y pues ahí con la ayuda de Dios todo se va a resolver. Muy bien, qué hombre más organizado, que ya tiene todo planeado y por eso está ahorita sin ninguna preocupación. ¿Qué consejo les puedes dar a los estudiantes que ahorita andan muy estresados? Pues organícense, hagan un plan y síganlo y, o sea, desvélense, desvélense, pero terminen todo. Y sobre todo que disfruten. Claro, claro. Bueno, nos encontramos aquí con Kevin. Kevin, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio teología y voy en tercer semestre. Ok. Kevin, ¿sabes que ya estamos en el último arrancón del semestre? Ya, ya no van más, ya los estudiantes ya quieren terminar, quieren vacaciones. Pero yo te pregunto a ti, ¿piensas que vas a probar todas tus materias? Puede ser. ¿Por qué dudoso? Es que yo llevaba 70 en hebreo y luego el profe modificó calificaciones y ya llevo 50 en ánimo. ¿Qué? ¿Cómo está esto? Está muy raro, o sea, ya tú lo dabas por sentado, pero ya andas preocupado. Pues espero que puedas llegar a 70 otra vez. Bueno, pues. Pues te deseo todo el éxito del mundo, Kevin, que puedas pasar todas tus materias. Bueno, estamos aquí con Isai y Ibrahim. Bueno, chicos, como saben, ya estamos ya en el último estirón. Hay mucha atención en el aire, proyectos finales, exámenes. Ya estamos al final del semestre. Por eso yo quiero saber si ustedes piensan que van a pasar todas sus materias. Pero primero quiero que me digan qué estudian y en qué semestre van. Estudio Medicina y voy en tercer semestre. ¿Qué? ¿Y tú? Yo estoy en Medicina en tercer semestre. Ok, entonces, ¿cómo andan? ¿Piensan que van a pasar sus materias? Yo creo que sí, yo creo que sí pasamos todas. Ok, ¿y no te preocupa ninguna? Neurociencia. ¿Por qué? Complicada, está complicados los exámenes. Pues te deseo todo el éxito para que puedas dar lo mejor en estos últimos exámenes que te quedan. ¿Y tú, amigo? Yo espero que sí, pero sí me preocupa una materia porque está muy complicada. Pero has entregado todas tus tareas. Sí, 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 pero igual no me da por más el cerebro. Bueno, pues mira, deseo que puedas relajarte un poquito para que los últimos contenidos que te falta repasar, pues todo se te pueda quedar y que puedan aprobar sus exámenes y disfrutar sus vacaciones. Hacemos una encuesta en nuestras redes sociales preguntándoles si piensan que van a aprobar el semestre o no. 30 personas dijeron que sí y 15 dijeron que no. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos con UMTV en Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y la verdad espero que cada uno de los estudiantes pasen sus materias para que puedan tener unas vacaciones agradables. Esto fue todo por hoy. Esto fue Real 100.